¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, yo soy Rubén Magliano, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de pregrado y posgrado, y dictante de conferencias para el Colegio Odontológico principalmente. Yo soy Sebastián Velázquez, también egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, dictante de discurso a nivel nacional de estética dental. Bueno, como tuvimos el gusto de que nos inviten a jornadas de una especialidad que no es la nuestra, pero que tiene una íntima relación, tuvimos la posibilidad de hablar de restauraciones pos-endodoncia, o sea, cuando se termina de hacer la endodoncia, actuamos nosotros y mostramos distintas dificultades, desde casos clínicos de menor dificultad a mayor dificultad. Pasando siempre de lo que es una restauración directa y todas las alternativas o trucos que podamos dar para todas las restauraciones indirectas que tenemos en el día a día. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy buena, sobre todo trabajar multidisciplinariamente con la entidad madre que nos nuclea. Por lo menos creo que esta primera jornada que se realiza sea, como le dicen, la primera de muchas, porque no solo aprendemos de lo que es endodoncia, sino reconstrucción, sino también, como le dije anteriormente, trabajar interdisciplinariamente. Sí, una experiencia de la cual ya nos tiene acostumbrados el colegio siempre innovar y estar en donde antes no había la posibilidad de estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!